¡Hola chicos! Soy Elena, bienvenidos a un nuevo week week Hoy estamos a lunes, son las dos y he acabado de grabar Happy Pest Y me acabo de hacer la ruta de ride de Mystic Messenger Estoy como, ¿qué cojones me ha pasado, tío? No pasa nada Ahora mi vida está vacía y no sé qué mierdas hacer Eso sí, ¿sabes que soy fanática de Mystic Messenger Forever? Aquí podéis ver y ahí arriba también Y madre mía, tío, creo que Ray es mi favorito En serio, ¿cómo no habéis jugado a este juego? Es que es una puta pasada Bueno, que me voy a comer, que si no me quedo aquí hablando todo el maldito weekly Me voy a comer y luego a editar y luego a grabar que he pensado un vídeo muy chulo Bueno, estamos por aquí comprando, que ella quiere comprar cosas para un vídeo Está en el otro pasillo, para que no veáis por si veáis este vídeo antes de que él grabe el suyo Y a mí me está dando como una tortícolis o algo Tengo aquí el cuello que me duele muchísimo, estoy así todo el rato Y es como, me pegan tirones, necesito de la casa, en serio He comprado cosas para la casa y bueno Luego cuando llegue me podré a editar los sims y a grabar el segundo vídeo Espero que ya no me dé este dolor de cuello, porque en serio, me duele mucho, eh No sé qué me he hecho, pero me duele mucho Me duele Buenos días, hola chicos, hoy en miércoles San Valentín Estoy aquí con Deja, que vamos a pasar un San Valentín muy mágico Porque nos vamos a ver la exposición de Harry Potter Harry Potter Harry Potter Que tengo muchas ganas de aquí de Madrid Y tiene muy buena pinta, así que nada, vamos a ir aquí ¿Y de qué casa crees que vas a ser? Hufflepuff Pues fija que te pega un montón Sí Tiene mucha cara de Hufflepuff, sí Vamos a ver qué pasa, ven Justo, ideal, fiel, sí, claramente Hufflepuff Hufflepuff, se veía venir, pero vaya clarísimo Hufflepuff Sonido Señor Oceledad ¡Suscríbete! Y la exhibición de Harry Potter ha molado mucho, ¿a que sí? ¡Buah! Mola un montón, por cierto, vaya pelos Ha sido una pasada Y nos hemos comprado, ¿qué hemos comprado de ella? Esto, ranitas de chocolate de Harry Potter Desde que no tenemos unas, desde que volvimos de Japón ¡Ah, es verdad! Mi bufanda aquí con el logo de Hogwarts ¡Ah! ¡Que mola mucho! Ah, sí, y esto, es verdad Un cartel de se busca ¡Ah! ¡Mola mucho! ¡Mira qué caras! Ha volado mucho la exhibición Y luego nos hemos ido a comer a un restaurante japonés Muy bueno Que subiré fotos de la comida en el Instagram Así que, si queréis verme, tenéis que seguir ahí ¡Ja, ja, ja! Vamos a abrir las ranitas Unboxing Que de ella, ¿quién sabe? Si le ha tocado... Dumbledore A ver, ¿qué es? Cha, 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 chaan ¡Ahí está la rana! ¿Quién coño es esto? ¿Quién es? El de Gryffindor ¡Ah! ¡Hogrid! ¡Oh! Te ha tocado Gryffindor Pues nada, no está tan orgulloso de Gryffindor Me dejo la barba Venga, abro yo la otra Y... ¡Pero me ha tocado el mismo, tío! Está re fe Nada, ¿habrá que coméis la rana? Yo quiero la Dumbledore Bueno, la Dumbledore lo tengo yo Otra vez será Come La de Japón era más grande Sí Bueno, al menos no está hueca Chocolate con leche Está bueno Buenos días Hoy os vienes y vamos a tope Ayer no me había nada de nada Nada, nada, nada 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 Porque vino mi hermana La tenía acompañada en el aeropuerto Estuvo aquí pasando un ratito conmigo por la tarde Y tal y cual Y por la mañana teníamos reunión Y bueno, al final Ayer no grabé nada Así que lo siento Hoy vamos a tope de Power Y voy a empezar Bueno, acabo de volver del gimnasio Y me he duchado Me he votado por el pijama Porque, yo qué sé Pues para merendar me gusta estar cómoda Y... Y para merendar voy a hacerme un bocadillo de salmón Hoy me apetece un desayunar salado Porque soy muy salada Pues nada, ya tengo el nuevo capítulo de Kitty Power's Love Life renderizando Que la verdad es que os va a molar mucho Primero fue un poco ñi Porque había mucho que explicar Aquí también había otras cosas que explicar Que se han desbloqueado Pero vamos Eh... Ha sido fascinante Y aquí están los gatitis Los gatitis haciendo el paquete Y me ha llegado un paquete Así que estoy muy feliz Y lo voy a abrir Jeje Y el paquete pone Cherish 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 Chin, chin No, no, quita, quita, quita Que me ha entrado un virus en el PC ¿Te suena algo de gafse? Madre mía, ¿qué es esto? Lo que me hace gracia es que me entra un virus En el ordenador Y me salen advertencias de limpiar el virus Hijos de cabrones Ya, pasos ante mí Buenos días Bueno, buenas tardes Son las tres y media del sábado Madre mía Lo siento, esta semana La verdad es que fallé algunos días Creo que el martes y el jueves Que no grabé nada El martes fue porque Me dio un tirón en el cuello Y no pude hacer nada Me dolía muchísimo Así que, pues, no grabé Y el jueves ¿Qué pasó el jueves? Así el jueves vino mi hermana Que estaba por aquí por Madrid Y obviamente Aquí he pasado tiempo con la familia Así que nada Hace tiempo con la familia Y no grabé nada tampoco Ayer grabé poco Al final lo que pasó con el ordenador Fue que me entró, pues Un pack de virus De ya que lo estuvo intentando quitar Y más o menos quitó algunos Porque, como digo, era un pack Fueron varios virus Ahí en plan Pa, 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 pa Y al final no lo pudimos quitar de todo Y dijimos Mira, la mierda Como estamos tardando mucho En quitarlo Lo más rápido es Formatear Así que Formatear el ordenador Y yo tuve que volver a reinstalar todo Y Qué azquito En serio Qué azquito Porque Siempre que formatear Luego hay algo que no te funciona Algún programa que se haga Medio de hilo O yo qué sé Luego me grabaré los sims Y tengo un vídeo ya grabado Que he grabado esta mañana Que es Imitando memes Que ya lo habréis visto Hoy sábado Así que Espero os guste mucho Tengo muchos planes para el canal Tengo muchas ganas de Intentar darle Un empujoncito Al canal Empujoncito guay ¿Sabes? Y después de haberle atostado un poco Me voy a comer Pizza Bueno Esto es un poco de pizza Pues un poco de De kawaiosidad Y Tachi Mira el gatito más guapo Mira el gatito más guapo Vamos a comer Aquí está Deyac Y hola Hola Hace spam del vídeo que has grabado Mi cara ya lo dice todo Mi cara ya lo dice todo Extreme challenge Extreme challenge Aquí editando la mierda esta Que asco Sí, sí, un poco de asco Sí Por eso estamos comiendo tan tarde Por culpa suya Lo que me ha hecho comerme Buenas gananáticos Hoy creo que no voy a poder grabar Lo siento Es que Algo que comí ayer Me ha sentado muy mal No sé No sé No sé Pero simplemente hablando Me dan náuseas Y son la una y media Y no he desayunado No puedo desayunar Porque solo de pensar en comer Me dan arcadas Entonces No sé qué mierda se comió ayer Pero Me está jodiendo el domingo Mucho Pero bueno A ver si por la tarde Se me pasa y puedo hacer algo No lo sé De momento no puedo hacer nada ¡Gracias!